Ahí vamos con la competidora Agustina Huachín que ya hace 20 metros en Freeline, sin agarrarse de nada Ahí ya te estás impulsando vos Un aplauso Un aplauso de Freeline A la bám, a la bám, a la bím, búm, bám Aru, Agust, Agust Ra, ra, ra Vení por acá Aru, agust, Agustina Aru, agustina Aru, agustina Aru, agustina Aru, agustina